Hace muy pocos días en la República Argentina tuvimos que soportar la medida de fuerza. Cinco días duró el paro de micros de larga distancia. Teóricamente hubo un acuerdo, una decisión del Ministerio de Trabajo, pero como aparentemente las cámaras empresarias no pueden cumplir con el 23% de incremento, había una amenaza de paro. Finalmente está suspendida esa amenaza, ¿por qué? Por pedido del Ministerio de Trabajo de la Nación. Es la cartera a cargo de Carlos Tomada, que le pidió a los gremialistas aguardar hasta el 30 de mayo, por lo menos para la intención de retomar las medidas de fuerza en el servicio de transporte de pasajeros. Los delegados toman la decisión de suspender la medida durante un plenario en la sede gremial que terminó anoche y el vocero de la UTA, Mario Calegari, comentó que funcionarios de la cartera laboral plantearon esperar hasta el jueves 30 de mayo, por lo menos para encarar alguna medida de fuerza. Lo que pasa es que hay 22.000 trabajadores del servicio de larga distancia que siguen reclamando un incremento del 23% con motivo de la negociación paritaria. ¿Pero qué hicieron las cámaras la semana pasada? Apenas se dispuso el levantamiento de la medida, que estaban de acuerdo. Lo que no pueden hacer es cumplir con este 23% de incremento. El 7 de mayo último, lo que decíamos, la UTA decidió levantar este paro que tanto afectó por lo menos a medio millón de personas durante cinco días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!